Y a propósito del regreso a clases uniformados de la Policía Nacional, desde hoy se encuentran en diferentes instituciones educativas del área metropolitana para brindar un acompañamiento a todos los alumnos a través de programas que se implementarán durante todo el año. Uno de ellos es Abre tus ojos. A través de ese programa los estudiantes recibirán charlas sobre el consumo de sustancias estupefacientes, el bullying, los delitos sexuales y el uso y manejo de las redes sociales. En cuanto a la parte del delito se va a hacer énfasis a la instrumentalización de delitos frente al uso de menores, al empleo de menores de edad para la comisión de delitos. Esa es la política principal de la alcaldía, ya estamos trabajando en eso junto con la Fiscalía General de la Nación en la instrumentalización de menores.